Lo mejor del cine no está en el cine. Lo mejor del cine está en vivo. Estas cosas no habían sucedido nunca aquí en el iPad. Parece que lo único que se llevó fue la silla. Mejor entra a tu solo y averigua lo que puedas sobre la silla. Las sillas inglesas serán subastadas nuevamente por unidades separadas. Qué descaro, unas sillas que han sido robadas. En su función de las nueve, las doce sillas. Esta semana, cine cubano. Porvive.